hola amigos dios los bendiga les saluda guamadruns percusionista colombiano este es el segundo capítulo de frases o figuras para nuestros solos de timbal en este vídeo hablaremos de figuras un poquito más complicadas que la realizan en estos momentos listo quintero robert pilera muchos percusionistas ahora en estos tiempos estas figuras son un poco más complicadas ya que llevan una serie de rudimentes y paradiles ahí envueltos quiero que estudien cada una de las figuras detalladamente pueden colocarle ahí un poquito para que vean las figuras como una pegada los paradiles donde van los rudimentos y así podrán hacerla fácilmente amigos hoy lo queremos dar este nuevo proyecto que emprendí con una serie de baquetas han gustado mucho amigos percusionistas colegas me han gustado mucho la verdad traen diez paquetas tienen un mensaje cristiano que dice dios hace posible imposible y siempre ha sido el agrado de todos hasta desde el momento que las empecé a vender ojalá algún día todos puedan tenerlas y puedan probarlas a ver qué les parece pero empecemos con nuestro vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que hayan aprendido mucho. Ojalá lo vean, lo vean mucho para que vayan disfrutando cada una de las figuras. No son nada complicados, todos los podemos hacer. No olviden suscribirse y darle like, 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 like. Compartan el video, manden la Facebook, manden la YouTube a Twitter, a Instagram, a todos los que quieran. Dios los bendiga a todos. Un abrazo y no olviden leer el versículo que lo voy a dejar al final. Gracias.